Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. Unión Europea acuerda nuevo paquete de ayuda a Ucrania. Se contemplan 33 mil millones de euros en préstamos de largo plazo y 17 mil millones de euros en garantías inmediatas y transferencias no reembolsables, en un plazo de cuatro años. Jamás aceptaría liberar rehenes a cambio de tregua en los ataques de Israel en Gaza, anunció Qatar, quien actúa como mediador. Mexicanos nacidos en marzo y cuyo apellido comience con la letra A serán la base de funcionarios de casilla para las elecciones del próximo 2 de junio. Presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó la renuncia de todos sus ministros para realizar reajuste en su equipo de gobierno. La reorganización implicaría la salida de algunos de los 18 ministros. Tras 11 años en Mercedes, Lewis Hamilton saldrá del equipo alemán a finales de 2024. Con un contrato por varios años, se incorporará a Ferrari a partir de 2025. Más información en el noticiario de José Cárdenas.